El duelo de octavos entre Argentina y Suiza en la arena Corinthians de Sao Paulo. Un encuentro lleno de ansiedad y espera, momentos de sufrimiento y preocupación para los aficionados argentinos. El duelo ante los helvéticos, lejos de ser un trámite para la albiceleste, resultó una agonía. Con el partido empatado sin goles, llegó el tiempo extra, hasta que una jugada de Messi, pase a Di María, puso fin al sufricio argentino en el minuto 117. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos, argentinos! ¡Es su sentimiento! ¡No puedo parar! ¡Vamos, argentinos! Esto es una fiesta, es una fiesta, con sufrimiento, pero es una fiesta. ¿Qué va a ser? ¡Vamos, argentinos! ¡Carajo, vamos, argentinos! Un cabezazo suizo que dio en el poste y casi lleva el encuentro a los penaltis. Y un tiro libre en el último minuto puso el nudo en la garganta de Argentina. Tanto sufrimiento, bien vale una celebración. ¡Grádio María, la barra en la garganta magna,ratos! ¡Así, şu, si! ¡Vamos, argentinos! ¡Te quiero empezar a tu patro! ¡Gracias!